15 años, ¿ah? 15 años, ¿ah? 15 años, ¿ah? 15 años, ¿ah? Más o menos producciones Siempre presente lo mejor es en ellos ¿Qué es eso? Seguir bailando, ¿ah? Esto bien empieza, ¿ah? Como morochita Más o menos producciones ¿Cómo dice? ¿Qué es eso? Para ti que me vaya mal Se te alegra dirige tu intención y todo se enjuje Sé que ya que te da nunca muera, me desea fuerte Pero dentro de ti se lo que primera me lleve la muerte Alba y no vas a poder Tú no te vas a querer, ¿qué quieres que haga que te ocurra? ¿Cómo dice? No te vas a querer, no te vas a querer, no te vas a querer No te vas a querer, ¿qué quieres que haga? Muérete de miria, qué pena me das, muerde tu rabia Muérete de miria, qué pena me das, muerde tu rabia Muérete de miria, qué pena me das, muerde tu rabia Ánima ya te sopo perder, ánima ya no vas a joder Muérete de miria, qué pena me das, muerde tu rabia por el onomástico extra grave y querida amiga la popular Morochita y por supuesto deseándole siempre los mejores deseos en su vida personal en su vida laboral para ella